Tú le diste la espalda, yo se la... Hola, ¿qué tal? Yo soy Chloe Clorio y estamos aquí en el Parco Tecate previo al concierto de Banda El Recodo. No te duermas y sigue viendo Desvelado. ¡Y se escucha ese pinche grito, Monterrey! Es mi vicio más grande. Sube la patita, todos con las manos arriba que se lo hizo bien, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. ¿Quién es el ritmo? Este rolón, a la inversa. Gracias, ¿eh? ¿Cómo le haces el recodo para que cada rolón se trate de su canción? Muchas gracias. La última canción es esta, precisamente a la inversa. Una canción con un mensaje muy interesante, ¿no? Un mensaje que te deja... Que te pone a pensar, ¿no? Y eso más a las personas que tienen sus parejas. De que de repente llega un momento en la vida de algunas personas, no de todas, desde luego. Donde puedes caer en la monotonía. Y cuando se hacen las cosas monótonas, se hace una rutina. Y cuando la rutina se vuelve del día a día, pues llega el momento en que todo te puede molestar, te puede enfadar, ¿no? De eso habla la inversa. Es que estaba cansada, yo la canso los viernes. Parece que es lo mismo, pero no aquí se divierte. Pero figured mucho bien como un mensaje. Cistem разные las cosas monótonas, pero no hay una turbine por la cualquier manera. Ese es para tener un consciente, como la voy a buscar. Por qué pareja que hay bien mi cuerpo. Más información con un mensaje de vida o algo que se da. ¡Fuede porque se da la 나는ka!